¡Lástima Pantoneo! Mi corazón, tu ronca maldición me aleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, es una curda nada más. ¡Lástima Pantoneo! Pero es el viejo amor que tiembla cuando neón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un pelón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal y arrastra el sol su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país, está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te hace daño, yo sé que te lastima llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla cuando neón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un pelón al corazón.